¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Ale, Baco Joderic! ¡Rodazo viejo! ¡Pasa el kilómetro cuando te da viejo! ¡Idemona, Juici, Costela! ¡Comba Pineda! ¡Airene! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Súñame Zúñame Zapateón, amigo Pa, 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 Saulo, eso Sácalo a bailar, profa Y súbete yo Saludito, hijo Así te voy a hacer, culero Allá para todos los fieles Primo Para la gente de Michoacán aquí presente, oiga Se llama Juan Colorao Primo Suéltaselo Michoacán Y llegó el Juan, pero no de tierra caliente En la costa chica, primo Eso El pasito, el pasito El pasito, el pasito El pasito Míngoacán 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 ¡Gracias!